...en el mes de mayo. Muchas gracias Antonio. Pues con esas temperaturas, Madrid celebra ya la cuarta edición de la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid, en la capital. Un evento cuyo objetivo es acercar el trabajo y la actividad profesional de los ingenieros de caminos a todos los públicos. Sus casi 10 metros de diámetro y 135 toneladas de peso han logrado perforar el subsuelo en condiciones de seguridad y velocidad nunca antes vistas. Fue capaz de excavar en menos de 30 días 1012 metros lineales, excavar y sostener porque la tuneladora lo que hace es excava, pero a la vez por detrás coloca el revestimiento definitivo. A ella se deben las conexiones por metro del aeropuerto y distintos tramos de las líneas 7, 8 y 12, entre otras. Una de las grandes obras de ingeniería mundial de los últimos tiempos es la ampliación del canal de Panamá. Estos días en plena plaza de Colón, una reproducción de una de las 16 compuertas que integran el gigantesco complejo. Pesan 4.000 toneladas, aunque tiene un poco de magia, porque cuando se cierran o se abren, funciona como un barco, por lo cual la tracción solo es 300 toneladas, porque si no, no hay quien la moviera. En Callao, encuentro con las energías renovables. Un molino de viento. Y junto a una de las estaciones de tren más emblemáticas, un ferrocamión, los vehículos empleados para el cuidado de postes y catenarias. Diez iconos de la ingeniería de caminos esta semana en Madrid. El año que viene cumplirá medio siglo, pero aún hoy día sigue sorprendiendo por su maquinaria. Está intacta, está igual que en el año 68, no ha cambiado nada y eso es la curiosidad y el encanto que tiene. Esta es una de las salas que siempre están cerradas al público. El cuarto de máquinas. Como curiosidad, saber que fue construida en Suiza por una empresa que ya ni siquiera existe. Con tan solo 180 caballos de potencia de energía eléctrica, es capaz de mover todas las cabinas a una velocidad considerable de 3 metros y medio por segundo. El teleférico de Madrid es uno de los destinos que se puede visitar en esta semana de la ingeniería. Gracias a ellos tenemos esta vista privilegiada, a 30 metros sobre el suelo, un poco más cerca del cielo de Madrid. Pues siempre es muy atractivo ver Madrid desde el aire y en concreto desde este teleférico centenario. Una de las grandes atracciones que tiene Madrid para ofrecer a los turistas, pero también un gran desconocido para muchos madrileños. ¿Qué mejor ocasión durante toda esta semana para, aprovechando estas visitas guiadas por ingenieros, conocerlo mucho más de cerca?